Plan Padrino Desde su creación en el año 2004, el programa Plan Padrino de la Universidad de Córdoba ha tenido como propósito fundamental ayudar a que centenares de estudiantes de escasos recursos económicos de la región puedan culminar sus estudios de pregrado satisfactoriamente. Teniendo en cuenta la necesidad que tenía la Universidad de Córdoba para evitar la deserción estudiantil que había tan grande por efectos de la situación económica de la población estudiantil que en su gran mayoría pertenece al estrato 1 en colaboración y de la mano también del doctor Rafael Dajer que en su momento era el vicerector administrativo y financiero empezamos a cranear como un plan, un proyecto que permitiera que la Universidad pudiera dar algún incentivo, algún estímulo para mitigar en buena parte el problema que se estaba presentando con la deserción estudiantil. Inició la gran tarea del Plan Padrino que era una ilusión de tener todos los jóvenes de Córdoba estudiando en la universidad sin tener que pagar un peso y teniendo su transporte, teniendo su alimentación. Aprovecho para invitarlos a todos, a cada uno de ustedes a que participen en este programa y lo sientan como de ustedes para que cada día menos estudiantes recurran a otras actividades diferentes al estudio y podamos generar desarrollo para este país. En casi una década, este programa ha contribuido a disminuir notablemente la deserción académica porque además del apoyo para su permanencia en matrícula, transporte y fotocopias la estrategia desde un principio estuvo diseñada para vincular a los estudiantes en actividades, eventos y demás procesos del alma mater. Desde el principio creímos en el Plan Padrino. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad a los muchachos de los estratos 1 y 2 de poder estudiar y de realizar sus sueños, siempre buscando la excelencia académica en todas estas actividades. Estuve en Plan Padrino hasta décimo semestre porque había un compromiso, no solamente con la universidad sino con mi familia, de ser un buen estudiante. Obtuve mis buenos puntajes y me gradué como licenciado en informática y medios audiovisuales. Hoy en día he pasado por una cantidad de cargos gracias al liderazgo que nos empiezan a impulsar desde la Universidad de Córdoba. Plan Padrino ha sido el motor de sueños y metas alcanzadas, logros que son el resultado de la constancia, disciplina, el trabajo tanto de los estudiantes por desarrollar su proyecto de vida y de la institución que ha cumplido con la responsabilidad social con el entorno y el país. El Plan Padrino ha sido y seguirá siendo, en la medida en que todos los fortalezcamos, un proyecto estratégico para mantener a nuestros estudiantes en la continuidad de sus estudios. Le hago la invitación a todas las empresas que estén vinculadas y que no tengan nexos con la Universidad de Córdoba a que apoyen este, se puede decir, una pequeña empresa, una pequeña oportunidad, ni siquiera tan pequeña, una gran oportunidad para culminar, para que estos deseos de estos jóvenes se hagan realidad. Recibí todas las condiciones en ese último año para poder graduarme exitosamente como profesional. He seguido vinculada a la Universidad de Córdoba y a Plan Padrino en la gestión comercial para que muchas personas se vinculen, para que no solo sigamos siendo los mismos que empezaron, sino que cada vez una empresa nueva sea capaz de brindar su apoyo a todos los estudiantes que de una u otra manera quieren formar. Actualmente la forma de vincularse es a través de la compra de un PIN que tiene su costo, que no excede los 5 mil pesos. Plan Padrino avanza por un camino promisorio, lleno de retos y desafíos, pero confiado en la ayuda que personas naturales y jurídicas puedan hacer a esta causa de superación indispensable para que estudiantes transformen sus vidas, las de sus familias y la historia. Gracias a Plan Padrino pude estar desde mi tercer semestre de carrera hasta mi último becado por parte del programa, lo que me permitió tener el auxilio de transporte, fotocopias y matrícula, algo indispensable para que mis condiciones socioeconómicas me pudieran dar la posibilidad de continuar en la universidad, dado que mis padres no tenían la solvencia económica para poder ayudarme. Gracias a Plan Padrino, este programa maravilloso que tiene la Universidad de Córdoba, es que puedo decir hoy que soy un profesional de calidad, que le aporta y le sirve a mi ciudad. Universidad de Córdoba, 50 años comprometida con el desarrollo regional.